La Fundación Sotero Soto El compromiso con la corporación y con la ciudadanía es parte de toda una serie de capacitaciones que vamos a estar realizando aquí en la Dirección Municipal de Ciudad Pública, la gestión de nuestro presidente Jorge Salomón, poder lograr lo que se requiera para la corporación y poderle exigir de esa manera también a los compañeros elementos de Policía Preventiva y Vialidad. Hoy se entrega esta primera etapa de un campo de tiro que nunca en la historia de Ciudad Pública se había contado con uno. Va a facilitar poder realizar las capacitaciones aquí mismo en nuestro terreno, en nuestra dirección y pues que esperemos que sea de mucha utilidad a nuestros elementos. Va a ser también pues en ese compromiso de las organizaciones no gubernamentales como el caso de Canirá que fue el enlace con Sotero Soto, Miguel Camacho que nos está apoyando mucho y pues bueno, hoy les cumplimos a los elementos y esperemos que también ellos puedan cumplirle a la ciudadanía. Estamos planeando con obras públicas la posibilidad de construir un edificio de dos plantas, esperemos que los recursos económicos del 2021 y 2022 lo permitan para poder alojar aquí las aulas de la academia, dos o tres aulas así como oficinas, sanitarios y lo que viene siendo la estructura necesaria para complementar aquí el campo de tiro. Muchas gracias. Gracias.